Como bien sabemos, el Perú ha tomado una senda del crecimiento alto y sostenido, a la vez que está logrando mejores condiciones de bienestar para sus habitantes. Ambos procesos requieren de un sistema de contrataciones pública altamente eficiente, que facilite las inversiones requeridas por el crecimiento y entregue oportunamente los bienes, las obras civiles y los servicios demandados por la comunidad. La sociedad peruana exige con plena razón que ese sistema sea además transparente y libre de corrupción. En ese sentido, la asignatura tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar y aplicar los procedimientos de la contratación pública, específicamente los contratos que celebran las entidades para la adquisición de bienes, la contratación de servicios y la ejecución de obras públicas. La importancia de esta asignatura radica en que es una de especialidad que busca lograr una competencia transversal en dirección estratégica e innovación y la competencia específica en gestión pública, sobre todo reconociendo la importancia de los procesos de contratación pública en condiciones de transparencia y oportunidad. La asignatura también te va a permitir plantearte un problema que identifiques y te generará soluciones de mejora a través del trabajo colaborativo con un impacto positivo en tu entorno. ¿Sabías que la contratación pública es una especialidad de la gestión pública que se está convirtiendo en una herramienta estratégica en el Perú para lograr importantes objetivos políticos? En ese orden de ideas les doy la más cordial bienvenida a la asignatura de contratación pública.